1 B 2 C 2 C Ayer éramos súper pros y ahora somos una mierda Olé Pues mira voy a arruinar este perfect timing Que nos ha costado La bala pro La culo poart así y este sí que lo es hostia es no ss hay una en la peli que anda así dónde está por mirar te vuelve patria patria imagínate estar en tu casa deja de bailar no que me gusta el baile de estar en tu casa y escuchar una música así con miedo sabes que haría el de rick el gay que varía la casa y de is de rick dance se mete una patada con no bailes no bailes imagínate que está en tu casa y escucha una canción así bueno canción sí sí pero le podría decir canción sí